¿Cuál fue la vuelta a casa? Sentir que descendió, entonces hay que aspirar alto, hay que hacer una buena pretemporada, si algo me di cuenta en el ascenso y a lo mejor es lo que me sirvió es que si un grupo está unido, si un grupo va para adelante se pueden lograr grandes cosas. Me tocó seguirlo a través de los partidos, a veces cuando estás en ese tema del descenso que me tocó, quieres que te vaya todo bien, quieres hacer las cosas bien y las que te salen mal terminan multiplicándose. Entonces yo invitaría que acá tenemos que ir todos, yo entiendo que la gente a lo mejor quiere el equipo más competitivo, el equipo con los mejores refuerzos, pero a veces necesitamos estar todos juntos. Es complicado estar en una ciudad donde la pasión del fútbol es tanta, pero no estamos todos por la misma. Me tocó estar en Oaxaca y la verdad que es un pueblo y una ciudad que se unió, pese a lo que pasó en la ciudad y a las catástrofes que hubo, se unió y el fútbol fue una distracción para toda esa gente. Entonces ojalá que le podamos dar una alegría también a la gente de Veracruz que lo necesita. Hay que ver quienes también terminan viniendo, sé que hay un seleccionado peruano que está en el mundial ahora, sé que está Guido. Entonces nada, a competir. Me tocó también competir en su momento con Leobardo, con Leighton, con grandes centrales y hoy es una prueba más para mí. No es que vengo a probar a ver qué pasa, al contrario, es un año de préstamo, pero yo estoy convencido y tengo la mentalidad que si yo no hago bien las cosas en seis meses yo me tengo que ir. Entonces me vengo a matar, es complicado el ascenso, se sufre, entonces esta es una nueva oportunidad y no la quiero desaprovechar.